En Manta, el municipio en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Laicalo y Alfaro de Manaví se realizó el lanzamiento del proyecto Empleabilidad y programas de becas para formación técnica de mujeres, jóvenes y grupos de atención prioritarios. Vamos a poder beneficiar a nuestra ciudad con 250 personas que van a ser formadas a nivel de competencias laborales. Para esto hemos trabajado de forma articulada con la universidad, con la EP de la ULEAN como tal, que son quienes van a hacer estos procesos de formación donde prioritariamente vamos a beneficiar a usuarios del patronato municipal, tanto de Casa de la Mujer como de los Centros de Desarrollo Comunitario. Las beneficiarias son mujeres en estado vulnerable, desplazadas y migrantes que puedan certificarse con el aval de la universidad registrado en el CENESIC. Es un proyecto que nos da la apertura a muchas personas, a muchos emprendedores, la oportunidad de aprender y emprender lo que estamos haciendo nosotros en nuestro negocio. Desde la universidad que se busca a través de estos programas atraer a los beneficiarios para que sigan estudiando una carrera técnica afines a las competencias laborales adquiridas en estos procesos de preparación. Nosotros como universidad hemos capacitado en tres años cerca de 4.000 personas en Malta. Entonces los programas siguen unos auspiciados por organismos internacionales, pero la mayoría lo hacemos también con convenios directos municipios y universidades. Alrededor de 400.000 dólares no reembolsables destinó el Banco Interamericano de Desarrollo para este programa que se realiza en Malta.